El terreno está en buenas condiciones, saludos a todos los hinchas, con vosotros Guillermo Reilen, como es habitual hoy nos acompaña Javier Fernández, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Os ofrecemos un interesante partido de exhibición. Ha llegado la oda de la verdad. A ver si atacan ahora. A ver en el segundo palo. A ver en el segundo palo. Consigue regatearlo. Es que no da un balón por perdido y será saco de escudo. Parece que será una jugada ensayada. Con hombres altos que contra muchos problemas. A ver en el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡A ver en el segundo palo! ¡Ha tirado a reventar! Bien, volvamos a ver de nuevo. Centra, está jugando con fuego, dispara, no, por poco, estos fallos se pagan muy caro. Solo quedan 10 minutos de la primera parte. Bien espacio arriba. Y chuta. Este balón merecía haber sido gol. Se dispone a sacar de bando. No pueden dejarlo hacer. Es una buena ocasión. Esta es su oportunidad. Consigue escaparse. Y suena el silbato que indica el final de la primera parte. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 1 a 0. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentes cuando salen a la tarde. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Acaba de empezar la segunda parte. Y chuta. Cabezazo. ¿Será capaz de llegar? El colegiado señala la falta. El palo corto. Ha sido más listo. El balón va en un defensa. ¡Uy, uy, uy! Vaya despezo. Chuta hacia arriba. ¡Qué bien se ha metido! Hombre, no. Así no vamos a ningún lado. ¡Está buscando un hueco! Ahora se cumplen 25 minutos de la segunda parte ¡Es una entrada tan peligrosa! ¡Consigue el regateario! ¡Y chuta! ¡Qué bien regatea! ¡Al posto! ¡Chuta! ¡Va a haber una sustitución! ¡Prueba a chutar desde ahí! ¡Envía con la cabeza! ¡Qué entrada tan peligrosa! ¡El portero no deja de animar a sus compañeros que forman la barrera! ¡Aplausos! Y suena el silbato que indica el final del partido Consigue la victoria con un gol crucial Entonces Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Le saluda Guillermo Reiler Hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández Gracias Javier Ha sido un placer Guillermo Pues bien amantes del fútbol, hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!